muy buenas a todas qué tal estáis bienvenidas a un nuevo vídeo en el que vamos a abrir otro calendario de adviento antes de nada quiero comentaros que como veis el fondo es diferente y es que bueno estoy haciendo algunos cambios algo de limpieza y tengo la zona de los muebles un poco abarrotada y caótica y la verdad que no he tenido tiempo de sentarme a organizar un poco el caos que tengo así que espero que nos importe y bueno vamos con el vídeo de hoy que en este caso hoy traigo un súper 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 calendario y es que voy a abrir con vosotras el calendario del viento de LH Cosmetics para las que no conozcáis la marca LH Cosmetics es la firma de maquillaje de Linda Halberg que es una maquilladora sueca que llevo siguiendo desde hace años y años os voy a poner algunas fotos de sus trabajos y de ella en sí ella es preciosa es encantadora tuve la suerte de poder conocerla el año pasado y la verdad que que me encanta que haya creado una marca como la suya ya que es vegana es cruelty free y poco a poco su marca va creciendo y va lanzando productos muy interesantes os comento que este calendario lo tenéis disponible en la web de industrial beauty y también aprovecho para comentaros que en este vídeo estoy colaborando con industrial beauty y LH Cosmetics para enseñaros el contenido ya sabéis las que me seguisteis el año pasado que os enseña el contenido de este calendario día a día el año pasado este año lo voy a abrir aquí con vosotras y lo mejor de todo que este calendario trae productos exclusivos que aún no están a la venta dentro de este neceser gris encontramos 25 productos de tamaño venta sí sí de tamaño venta si juntamos todos estos productos el valor de este calendario sería de nada más y nada menos que de 750 euros pero el precio de venta de este calendario es de 279 euros que pensaréis boah reyes qué caro lo sé pero si pensáis que tenemos dentro 25 productos tamaño venta más un neceser y dividimos esos 279 entre 25 productos pues cada producto sale aproximadamente a 11 euros con 20 un poquito menos sinceramente tengo muchísimas ganas de ver lo que hay dentro vamos a empezar a abrir día por día y ya vais a ver vosotras si os merece o no la pena y por cierto como siempre os digo vais a tener abajo en la cajita de información el enlace directo a la web de industrial beauty en esta ocasión lo que voy a hacer es abrir el calendario día por día o sea que voy a empezar directamente por el día 1 como bien os he comentado viene en este neceser que me parece la cosa más práctica y más amplia a la hora de viajar que como veis tiene un montón de capacidad y aquí podéis ver todos los paquetitos que vienen de manera individual primero de todo viene una tarjetita happy holidays del equipo de lh cosmetics y como bien te dice 25 sorpresas así que voy a empezar primero todo por el número 1 que como veis viene así en estos sobres de papel y esto creo que sé lo que es o es un primer o es uno de sus iluminadores líquidos a ver qué hay por aquí efectivamente aquí tenemos el shaping light este tono en concreto es el warm glow y este es un producto multiusos que lo puedes utilizar a modo de primer como primer luminoso mezclado con la base de maquillaje o si ya te has maquillado y quieres darle un punto de glow a la piel tomas un poco de producto lo trabajas con la esponja y das unos toques los puntos altos y queda precioso y también en el escote queda increíble día 2 y vamos a romper por aquí creo que es una máscara de pestañas no me he confundido es un labial de la línea velvet couture en el tono orange red que por cierto voy a coger y lo voy a abrir y os enseño un swatch para que veáis el tono que tiene pero parece así un color muy vibrante y aquí podéis ver el tono este productos multiusos y lo podéis utilizar tanto en labios como mejillas y este es el color que como veis es un rojo anaranjado súper bonito pasó ahora con el día 3 y a ver qué tenemos por aquí esta sombrita que bueno es un producto multiusos que podemos también utilizar el en ojos mejillas y labios se trata del interestelar y dentro aquí hay un cartoncito con un código qr que estás en bueno en la época no de brillar y tienes que escanear este qr para holiday competition la competición de navidad bueno yo ya tengo este producto así que os lo voy a enseñar es este que estáis viendo aquí y mirad lo bonito que es el brillo que aporta este estos productos no que tienen una partícula de brillo muy finita dejan un acabado precioso en el párpado sí que es verdad que a mí para la piel lo veo demasiado pero veis que luminosidad así dorada y aparte es un dorado bonito no un dorado estos súper extremos súper fuertes con los que yo no me siento favorecida este color es precioso día 4 y aquí tenemos un lápiz negro y voy a abrirlo para que lo veáis aunque yo ya utilizo este lápiz y los lápices de lh cosmetics están muy bien porque son cremosos y muy duraderos y es un lápiz bastante bastante negro a ver qué tiene el 5 y es una máscara de pestañas que es la infinity powder lash que está la utilizo y me gusta bastante porque da mucha longitud como podéis apreciar tiene el cepillo de silicona y esta máscara lo que me gusta es que peina no deja grumos y levanta muy bien la pestaña día 6 y aquí tenemos un crayón en el tono cherry que este por cierto no lo tengo y estos lápices me gustan mucho porque lo puedes utilizar en labios y mejillas esto es algo muy particular de la marca de linda halberd y es que principalmente ha creado productos multiusos y esto está muy guay porque estos lápices son muy muy cremosos y simplemente das un toque en el dorso de la mano lo calientas con los dedos lo aplicas a toques y ya tienes un rubor y también obviamente tus labios perfilados vamos con el día 7 que se me cae y bueno dentro hay un sacapuntas el sacapunta de lh cosmetics está muy bien yo ya tengo un par me encanta que tiene pues la tapita no que te hace de depósito y eso también está muy guay para cuando llevas el sacapunta en el neceser que no lo ensucia todo está muy bien y aparte tiene aquí su palito para que lo mantengas limpio que bien pasa ahora con el día 8 que creo que hay dos cosas qué es esto son sus lápices de cejas infinity brow pen voy a abrir el tono taupe que aunque es claro creo que es más frío que el otro la mina es finita 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 veis aquí los swatches estoy probando el tono dark brown y por cierto este sí que sería mi tono veis el trazo tan fino que tiene este lápiz guau esto no lo había probado y tiene cepillito y viene con cepillito qué bien noveno día y esto es una borla porque es muy grandito y es que el sobre no pesa nada y efectivamente su borla que esta fue la primera por la que yo probé así buena de calidad es todo un productazo tengo varias se lavan estupendamente bien para mí de las mejores que hay en el mercado y ya os digo que dentro puedes quitar la esponjita y aún se hace más fácil a la hora de lavar el producto o sea está genial día 10 a ver qué hay por aquí esto no sé qué es esos son los glosses no a ver qué hay aquí qué dice una sorpresa o sea creo que esto es uno de los productos exclusivos que aún ha salido a la venta a ver que lo vea efectivamente es uno de sus nuevos tonos bueno creo que es uno de sus nuevos tonos de la línea glazed es el tono sugar esta línea de glosses es súper chula deja un acabado jugoso súper bonito en la piel y aparte tiene una partícula de brillo así muy finita qué bonito es que vuelen también vuelen como a galletita mirad qué tono tan bonito tiene así un tono frambuesa con un shimmel finito así rosado fucsia muy guay a ver qué hay dentro del día 11 y esto creo que es un primer no efectivamente es su primer matificante que este primer para las que para aquellas que tenéis tendencia a brillos está muy bien vamos con otra día que esto parece un lápiz efectivamente y es un crayón en el tono rage se dice este no lo tengo y este color pinta muy chulo este tiene así como un tono topo wow me flipa estos son los típicos tonos que te pones un poco la línea ras de pestañas y difuminas te pones máscara de pestañas y tienes como un look así que vas maquillada pero parece que no te has maquillado el color es chulísimo paso con el día 13 este sobre sí que lo voy a abrir bien sin romperlo y dentro tenemos un labial que es en el tono sherry este creo que también lo tengo os voy a enseñar la estética que tiene mirad qué packaging más molón y este tono en concreto es el más oscuro y es que me parece la cosa más elegante ahora de cara a otoño otoño invierno por supuesto día 14 y aquí tenemos esta esponja os queréis creer que esta nunca la he probado tengo una la última que han sacado y me encanta y esto está muy guay porque creo que puedes aplicar muy bien el corrector y también pequeñas imperfecciones que guay paso ahora con el día 15 y dentro hay un liquid lipstick en el tono nougat este en concreto es de la misma línea que este que os he enseñado este rojo y es multiusos lo podemos utilizar en labios ojos y mejillas día 16 que dentro tenemos su primer para párpados el tildi en el primer que este os lo he recomendado mucho este producto lo que hace es preparar el párpado crea una película muy fina digamos como que alisa arruguitas y está muy buen porque luego cuando te aplicas sombras estas se fijan aguantan más horas y lo mejor que tiene es que no es un producto muy seco y por tanto luego la sombra se difumina muy fácilmente el día 17 apunta maneras porque aquí tiene pinta que hay una paleta así que voy a ver es la basic elements que es esta paleta de cuatro tonos súper chulos que por cierto yo ya la tengo aquí la podéis ver que son estos cuatro tonos preciosos también ahora muy festivos esta sombra azul no sabéis lo bonita que es y esta cobre también queda preciosa la verdad que es una paleta que no he utilizado mucho utilizado más la shimmer saga de la de esta línea pero este tono en particular me flipa día 18 que aquí hay varias cosas otros productos de cejas infinity powder brow y es un tinted brow gel en el tono blonde esto sí que a mí no me va a ir bien porque es para rubias bueno de hecho creo que bueno si os lo voy a enseñar para que lo veáis pero obviamente yo esto no lo puedo utilizar y aquí dentro está el tono blonde y el tono así color pelirrojo que va a ser el que os enseñe para que veáis el formato este producto sí que lo he probado que como veis aquí está la mina del lápiz y aquí está la parte tinta que es como si fuera un bolígrafo sí que es verdad que esto en mi caso no me va bien pero bueno hacen bien porque al fin y al cabo entre los lápices anteriores y estos están abarcando todos los tonos de color de cabello continúo ahora con el 19 que parece un labial ah es un latex fever en el tono wine qué bien este justamente no lo tengo tengo todos los tonos menos este y este producto está súper súper bien porque también es multiuso deja un acabado así vinilo brillante en los labios súper bonito este es el color más oscuro y también está muy guay porque lo podéis utilizar en las mejillas obviamente hay que aplicarlo con esponja y muy poquita cantidad pero el tono ahora de cara a este otoño invierno me parece una pasada ya va quedando menos día 20 y aquí tenemos un lápiz en el tono zao este tono en concreto no lo tengo y me parece súper bonito súper festivo es así tipo como color plata envejecida con un punto verdoso muy bonito día 21 a ver qué hay dentro hay unos sobres que los destruyo y otros que voy poquito a poco y aquí que tenemos simon simons por lindas albert es de la línea fantastique que esta línea de aviales es brutal hidratante queda preciosa seguro que el pack allí nos suena y voy a ver el tono que tengo bastante curiosidad wow uff estos tonos me flipan para el día a día me lo voy a poner para que lo veáis es un nude con un punto marrón anaranjado qué bonito y con perfilador tiene que quedar increíble día 22 que os confieso que no sé qué hay dentro porque el formato no me suena ah vale sí que conozco este formato y es el duo dimension en el tono element se trata de una mini paletita donde vienen dos tonos para las mejillas aunque por supuesto también los podemos utilizar en los ojos yo como tengo esta paletita os la voy a enseñar y como veis son tonos bastante intensos que quedan preciosos esta fórmula me gusta mucho porque se difumina muy bien en la piel día 23 que a ver qué tenemos por aquí en sus blotting powder que para mí es un producto que nunca puede faltar en mi bolso y está muy guay porque estos polvos aguantan muy bien los brillos y lo mejor de todo es que dentro traes su bolita para que te lo apliques es que ya os digo nunca pueden faltar en mi bolso penúltimo paquetito que dentro hay una tarjetita que denoto ay 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 esto me va a encantar es una sombra un tono nuevo de la línea Spralk que me flipa me flipa así que vamos a verlo ay 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 esto apunta maneras apunta maneras y estoy nerviosa wow estáis viendo esto o sea estáis viendo esto o sea esto por sí solo ya tiene ese efecto duochrome que puede parecer morado o azul pero esto con una base negra alucináis y ya por último el día 25 que esto es una bruma porque si no que va a ser y efectivamente es su setting spray es su spray fijador de maquillaje bueno chicas este es todo el contenido del calendario que a mí sinceramente me parece una barbaridad me parece una locura la cantidad de productos de tamaño venta productos que son increíbles como los polvos como los polvos el fijador la paleta es que bueno la gran mayoría de productos son increíbles hay un montón de variedad es algo muy guay que la marca haga esto por segundo año consecutivo además también es que tenéis este pedazo de neceser y bueno no olvidéis que abajo en la cajita de información vais a tener el enlace directo al calendario de adviento de LH Cosmetics en la web de industrial beauty y nada muchísimas gracias por acompañarme un día más gracias por verme y por supuesto os animo a que le deis deditos arriba si os ha gustado el vídeo y a que me dejéis algún comentario y me digáis que os ha parecido el calendario si conocéis la marca que productos os ha llamado más la atención lo que queráis vale os mando un beso gigantesco y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo hasta luego